Muy buenos días a todos desde el Instituto de Salud Carlos III. Nos encontramos en la Escuela Nacional de Sanidad y esta mañana celebramos un año desde el lanzamiento del Fondo COVID-19, una convocatoria para la financiación de proyectos de investigación sobre el SARS-CoV-2 y la COVID-19 que desde marzo del año pasado ha financiado 129 investigaciones sobre diferentes ámbitos ligados a la pandemia. Y celebramos este primer aniversario del Fondo COVID como más nos gusta a los investigadores que es a través de una jornada científica. Para ello hemos invitado a 10 investigadores representando a 10 de los proyectos del Fondo COVID que tienen diferentes perspectivas, diferentes abordajes para la lucha contra la pandemia y que van a compartir con todos nosotros el desarrollo de sus trabajos de investigación y algunos de sus resultados preliminares. Son muchos, muchísimos más los trabajos de investigación que se han desarrollado en nuestro país. Esta es solo una pequeña muestra que pretende trasladar la dedicación, el esfuerzo de los investigadores que en todos los territorios de nuestro país han dedicado su esfuerzo desde las primeras semanas de la pandemia para luchar contra el virus a través del conocimiento. Y quiero desde aquí agradecer a toda la comunidad científica, a los investigadores e investigadoras que dedicaron toda su energía incluso dejando al lado inicialmente algunas de sus líneas de investigación porque sabían que la ciencia y el conocimiento era la única manera de poder avanzar en esta lucha. Quiero también agradecer muy especialmente a los gestores, a los gestores del Instituto de Salud Carlos III, a nuestros trabajadores y trabajadoras que también con compromiso, con una responsabilidad enorme y con mucho, mucho trabajo, dedicaron sus días y sus noches a hacer posible esta convocatoria en un momento en el que además las condiciones de trabajo, confinados y en una situación muy compleja era extraordinariamente difícil. Fueron capaces de llevar adelante esta convocatoria sin que ninguna de las otras convocatorias habituales, rutinarias del Instituto se resintiera y esto realmente fue algo que es de agradecer por parte de la dirección del Instituto y creo que también por parte de la comunidad científica. Nos acompañan aquí dos de las personas que representan este esfuerzo de gestión, este esfuerzo para sacar adelante una convocatoria urgente y en un momento de extrema dificultad, el doctor Cristóbal Velda, su director general de evaluación y fomento de la investigación y la doctora Pilar Galloso que es responsable del programa de coordinación, seguimiento y acreditación de institutos de investigación sanitaria y una de las personas que dedicó mucha de la energía para que esta convocatoria pudiera salir adelante. También quiero agradecer a toda la sociedad, a todos los ciudadanos y ciudadanas que nos están viendo al otro lado de la pantalla por su interés en mantener la necesidad de aprender, de comprender lo que estaba ocurriendo en los momentos en los que la incertidumbre lo tenía todo y porque sabemos que como ciudadanos informados y responsables, también el conjunto de la sociedad, los ciudadanos han contribuido a mejorar la gestión de la pandemia. Y sin más, comenzamos esta celebración, esta jornada informativa con la primera intervención que será la del doctor Cristóbal Velda que nos trasladará algunos de los elementos que fueron cruciales en la gestión de esta convocatoria del Fondo COVID. Muchas gracias, directora. Voy a describir más o menos cuáles fueron las principales características que aplicamos en la gestión de esta convocatoria urgente para seguidamente explicar algunos de los pequeños detalles que van a guiar lo que es el desarrollo de la jornada que hoy les presentamos a todos ustedes. En primer lugar, esta convocatoria fue una convocatoria urgente que salió publicada unos pocos días después de la declaración del estado de alarma. El hecho de que fuera urgente no significa que no estuviera profundamente reflexionada. Tanto es así que el objetivo más importante de aquella convocatoria era generar ciencia sobre una enfermedad que unos meses antes era absolutamente desconocida. De tal manera que ese procedimiento clásico que tenemos los médicos y los profesionales sanitarios en los cuales vamos aprendiendo de las enfermedades en función no solo de nuestra experiencia sino de la experiencia acumulada por todos los demás en el caso de esta enfermedad no era posible porque no existía. A partir de ahí, el Instituto de Salud Carlos III con la gestión de este fondo lo que precisaba era generar conocimiento. Conocimiento, conocimiento que permitiera ayudar al control no solamente de la pandemia sino además el conocimiento de lo que era el virus y el motivo por el cual estaba desplegándose de esa manera. Pero a la vez teníamos que incorporar elementos de gestión que permitieran flexibilidad. En un momento en el que una enfermedad nueva iba evolucionando a lo largo del tiempo de una manera tremendamente rápida el fondo tenía que tener capacidad para poder adaptarse a esa evolución. Entre otras cosas porque las preguntas que pudieron surgir a lo largo del mes de marzo probablemente y de hecho así fueron distintas a las preguntas que surgieron a lo largo del mes de abril o del mes de mayo o incluso del mes de junio. Por tanto, en cualquiera de los casos la flexibilidad era algo que tenía que ser clave. El fondo además tenía una característica y era que se incorporaba como elemento de decisión la asignación directa. Es decir, existía la posibilidad de asignar directamente los fondos a aquellos proyectos que fueran más relevantes. En ese sentido, algo que era fundamental era incorporar un mecanismo de toma de decisiones que permitiera que en un conjunto de científicos fueran capaces de elegir entre los proyectos aquellos que fueran capaces de dar respuesta directa a aquellas preguntas independientemente de que la capacidad administrativa de la asignación directa existiera. Pero más allá de esa capacidad de asignación, lo importante era la capacidad de reflexión previa que había que aplicar a cada uno de los proyectos que se presentaron al fondo a la hora de decidir sobre qué proyectos se iban a asignar las distintas asignaciones de fondos. Permítanme la redundancia. Así pues, en las primeras semanas lo más importante era ser capaces de estructurar un proceso científico a la hora de elegir los tratamientos para una enfermedad que era completamente desconocida. Existían distintas propuestas por parte de los distintos hospitales y en distintos sitios, por supuesto. Pero lo importante era que esas distintas propuestas fueran exploradas de una manera científicamente robusta de tal manera que después de obtener la respuesta a la hipótesis que se hubiera planteado esa respuesta fuera aplicable de forma inmediata. De ahí que casi todos los proyectos de investigación clínica que se financiaron fueran en fase 3. ¿Por qué? Porque los ensayos clínicos en fase 3 realmente son los que permiten cambiar la práctica clínica con la máxima garantía posible para aquellas personas que tuvieran que recibir los resultados de esa investigación. En una segunda fase además nos encontramos con la tremenda dificultad diagnóstica. Y esa dificultad diagnóstica en los hospitales se evidenciaba además en una característica muy concreta y es que en la sospecha clínica en ocasiones los test no resultaban con una positividad para el virus lo cual significaba que era posible que aquellos test iniciales estuvieran escapando algunos casos. Y a partir de ahí se desarrollaron proyectos de investigación muy orientados a ser capaces de diagnosticar tanto aquello que se podía escapar como que de forma muy rápida, muy rápida se fueran a poder obtener resultados muy concretos sobre quién estaba, quién era portador o quién no era portador del virus. Seguidamente la pandemia fue avanzando y poco a poco las preguntas fueron cambiando y el fondo fue adaptándose a esas nuevas preguntas de tal manera que poco a poco ese fondo fue intentando configurar el puzzle de conocimiento que a día de hoy podemos tener no solamente evidentemente el resultado de este fondo sino de lo que es la confluencia del conocimiento mundial. En ese sentido hoy lo que haremos será repasar 10 de los proyectos que son probablemente una representación de muchos otros también de tremenda calidad en los cuales se van dando algunas preguntas muy concretas y les pido por favor que se retrotraigan a marzo y abril del año pasado para que vean exactamente en qué momento se hicieron ciertas preguntas que a día de hoy son tremendamente vigentes para que puedan dibujar la estrategia sobre la cual se fue configurando el elenco de proyectos que hoy vamos a revisar. En ese sentido quiero agradecer de una manera muy importante a aquellas personas que en las primeras semanas de gestión del fondo formaron parte de los evaluadores que nos ayudaron a decidir qué proyectos eran los que teníamos que situar dentro del fondo. Ese comité que inicialmente estuvo configurado por unas pocas personas poco a poco conforme fue avanzando la pandemia cada vez fue mayor de tal manera que un primer momento en el que estaba configurado por 8, 9, 7 personas fue creciendo y fue creciendo y gracias al conjunto de más de 50 personas que terminaron participando en la evaluación de cada uno de esos proyectos pudimos dar respuesta a las más de 1.500 solicitudes que recibimos. 1.500 solicitudes en un periodo de tiempo lo suficientemente corto como para que en algún momento llegáramos a pensar que no íbamos a ser capaces de gestionarlo. Pero gracias a todas esas personas, gracias a los funcionarios y funcionarias del Instituto de Salud Carlos III fuimos capaces de llevarlo a cabo y fuimos capaces de configurar, como he dicho, ese elenco de proyectos que permiten dar respuestas o buscar respuestas y generar nuevas preguntas acerca del virus con aquella forma totalmente novedosa dentro del Instituto de Salud Carlos III de gestionar aquel fondo financiero para poder hacer frente al virus. Y sin más que decir, le voy a dar la palabra a la doctora Pilar Galloso que va a ser la persona que va a guiar a lo largo de las dos próximas horas toda la presentación de los 10 proyectos que, siendo representativos de todo, evidentemente son algunos de los más interesantes. Muchas gracias. Muchas gracias. Vamos a continuar dando paso ya al primero de los 10 proyectos que se van a presentar como una muestra del total de 129 proyectos financiados. Lo va a presentar el doctor José Ramón Arribas López del área de Medicina Interna del Hospital Universitario La Paz e investigador principal del proyecto cuyos resultados preliminares nos va a presentar. Cuando quiera. Hola, muy buenos días a todos. Muchas gracias por la invitación, muchas gracias por la iniciativa de esta convocatoria. Yo veía los resultados de nuestro estudio, ensayo clínico aleatorizado para evaluar la eficacia de diferentes tratamientos en pacientes con COVID-19. Realmente, la historia del tratamiento del COVID-19 no estará en los libros de historia como algo de lo que nos podamos enorgullecer. Muchos médicos que nos hemos pasado la vida hablando de medicina basada en la evidencia, pero realmente cuando llegó la pandemia, este es un artículo del New York Times, las guerras de fármacos que enfrentaron unos médicos con otros, abandonamos un poco la evidencia y empezamos a tratar a los pacientes basándonos en creencias, en rumores, a golpe de protocolos locales, no haciendo una respuesta realmente organizada. Tuvimos personas, como el expresidente Trump, que colaboraron a que el tratamiento fuera muy desorganizado, atribuyendo propiedades curativas a fármacos que luego se ha demostrado que venían de una evidencia muy, muy pequeña. Nosotros lo que quisimos hacer desde el Hospital La Paz y desde varios centros de España es organizar, como decía el doctor Veldá, generar conocimiento en estos momentos tan difíciles y lo que planteamos es esos fármacos que se estaban utilizando pues de una forma desorganizada y de una forma que no permitía adquirir conocimiento, pues hacer un ensayo clínico randomizado, adaptativo y pragmático, que interviniera lo menos posible en la práctica de los clínicos, pero que nos permitiera arrojar conocimiento y randomizamos a hidroxicloroquina, alopiravir, ritonavir, hidroxicloroquina, citromicina, en un ensayo pragmático y adaptativo. El problema que hemos tenido es que hemos competido con estructuras de investigación y me gustaría destacar sobremanera la estructura del recovery, del ensayo clínico que se realizó en Reino Unido, que como veis en el timeline, desde que se fundó, se financió el estudio el 5 de febrero, pues el 23 de mayo ya tenía 11.000 pacientes randomizados, repito, 11.000 pacientes randomizados y anuncia que hidroxicloroquina no tiene beneficio clínico y poquito tiempo después anuncia que el opiravir, ritonavir, no tiene beneficio clínico. Por ese motivo, a pesar de las facilidades que tuvimos y a pesar de nuestros mejores intentos, el 18 de junio otros habían resuelto la pregunta por nosotros y tuvimos que parar el reclutamiento cuando llevábamos incluidos solo 50 adultos y 3 niños. En ese momento tuvimos que rediseñar el estudio, por eso se llaman estudios adaptativos. Nuestro conocimiento sobre la terapéutica de la enfermedad ha avanzado, ya sabéis que tiene una fase inicial, una fase viral en la que predomina la replicación de SARS-CoV-2 y una fase que en los pacientes que empeoran se caracteriza por una respuesta hipinimune, hiperinflamatoria, que es la que da gravedad a los pacientes hospitalizados. Entonces, en ese sentido, quisimos intentar rediseñar el estudio para tener respuestas a las dos fases, a la fase viral y a la fase inflamatoria. Y en la fase viral me gustaría destacar que necesitamos desesperadamente un antiviral oral altamente eficaz y seguro que podamos utilizar en pacientes de alto riesgo. Y esto coincide con una iniciativa de investigación que hemos llevado varios centros en España, este es un artículo, no puedo entrar en detalles, que demuestra, hemos estado hablando cómo ha sido el impacto del COVID en los pacientes VIH positivos. Y si veis aquí abajo en la diapositiva, la tasa de admisión en los hospitales y de admisión en intensivos y la mortalidad, cuando hemos comparado antirretrovirales para VIH, es inferior en los pacientes que toman esta combinación de neofovir, difumarato y FTC. Este estudio también se publicó en Epidemiology y buscamos los riesgos relativos de tener diagnóstico de COVID o hospitalizarse por COVID. Y encontramos que tenofovir, difumarato, pues tenía un riesgo relativo significativamente menor que otros antirretrovirales. Hay otros argumentos para poder utilizar tenofovir, difumarato, desde estudios in vitro hasta estudios en animales, en urones. Y recientemente hemos publicado, también hemos presentado en el Congreso de Retrovirus, que ahora como todos los congresos es retrovirus y COVID, hemos presentado otra cohorte en el que se ha podido ajustar por todo tipo de variables, por sexo, por edad, por efectos secundarios, por comorbilidades, perdón, la eficacia de tenofovir, difumarato y sigue saliendo protector. En esto vamos en avanzadilla. Y luego queríamos utilizar otro fármaco, ya sabíamos también por el estudio de Recover y por los estudios de la Organización Mundial de la Salud que la dexametasona es eficaz en esta fase hiperinflamatoria y los inhibidores de la quinasa llanos 1 a 2, varicitinib también, son fármacos pleiotrópicos, tiene una acción también anti-vidal, nos parecía interesante. Entonces hemos hecho, vamos, hay varios ensayos clínicos en marcha en el mundo testando varicitinib en esta fase, pero ninguno de forma sistemática testando dexa más varicitinib versus dexa. Y eso es lo que hemos hecho. Hemos cumplido como nuestra tarea de ensayo clínico adaptativo, y nos hemos adaptado y nos hemos elegido moléculas que no están en ensayos, en otros grandes ensayos clínicos y hemos rediseñado el ensayo en octubre del 2020 para pacientes mayores de 60 años con alto riesgo de deterioro, un ensayo factorial con una primera electronización a tenofovir, anticitabina, no tratamiento y una aterrización de rescate a dexametasona o dexametasona más varicitinib. La situación actual es que tenemos 29 centros activos, 208 pacientes incluidos, y el reclutamiento está abierto y el estudio está engrasado y preparado para nuevas olas. Entonces, esto ha sido una buena iniciativa, pero es verdad que siempre hay que hacer reflexión. Hemos carecido de una iniciativa para poder hacer un ensayo clínico masivo con más de mil pacientes, como ha sido el recovery en Reino Unido. Eso ha sido una decisión Reino Unido de arriba a abajo. Solo se ha permitido hacer un ensayo clínico. En situación de pandemia, la independencia científica es muy importante, pero si queremos resolver dudas rápidamente... Dos minutos, José Ramón. Pero deberíamos tener, yo creo, un comité científico único que decida la realización de un ensayo clínico masivo que simila al recovery. Y creo que esto nos tiene que valer para próximas pandemias la necesidad de crear una red de estructura de centros capaz de poner en marcha un ensayo clínico nacional que pueda competir con estos otros grandes ensayos clínicos. Solo, como ha dicho Cristóbal Velda, la ciencia nos va a sacar de esto. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, José Ramón, por ajustarte también al tiempo y por la brillante exposición. A continuación, la doctora Nuria Monserrat Pulido, investigadora y crea en el Instituto de Bioingeniería de Cataluña, nos va a presentar su estudio. Adelante, cuando quieras. Muchísimas gracias. Nuestro proyecto es un proyecto de investigación básica en el que estamos colaborando desde IVEC conjuntamente con la Universidad de Navarra, el doctor Felipe Prospert y también investigadores en Austria y en Karolinska Institutet en Suecia con el ánimo de entender cuestiones más fundamentales acerca de cómo el virus ASCOV-2 infecta diferentes órganos humanos y tenemos un abordaje basado principalmente en el uso y explotación de mini órganos. Tan pronto como durante febrero del año 2020, éramos conocedores de que SARS-CoV-2 compartía analogías importantes con SARS-CoV-1 que ya se había visto hacía bastante tiempo que utilizaba AC2 como puerta de entrada en las células humanas. Por este motivo decidimos explotar en una colaboración internacional el uso de mini órganos, en este caso mini riñones, dado que el riñón es un órgano que sabemos que expresa AC2 y que es muy importante como veremos a continuación para el correcto funcionamiento de este órgano. Quisimos dar un paso más allá y también lo que intentamos testar y evaluar fue el uso de un compuesto terapéutico con el fin de entender si teníamos la posibilidad de establecer plataformas de cribado de compuestos. Rápidamente, esta fotografía os ilustra aquí cómo generamos estos mini riñones en el laboratorio. Es una tecnología que publicamos en el año 2019 en mi grupo y lo primero que hicimos en colaboración con el doctor Felipe Prosper en Pamplona fue evaluar el perfil transcriptómico utilizando tecnologías como la RNA single cell para ver la composición celular y la expresión de marcadores en nuestros organoides pero lo que resultaba más interesante era comprobar que efectivamente en 16 días, partiendo de células totalmente indiferenciadas éramos capaces de generar estos micro riñones que además expresaban AC2 de manera muy similar a como lo encontramos en el riñón adulto. Dado que AC2 sabemos que se ha expresado en las células del túbulo proximal del riñón también en el mesangio y con menor intensidad en el glomérulo. El colaborador Ali Miracimi en Karolinska Institute ya había aislado y propagado SARS-CoV-2 particles de pacientes diagnosticados con COVID-19 en enero del año 2020 así que decidimos empezar a enviar organoides en febrero desde mi instituto a este colaborador en Suecia con el fin de infectar y testar este compuesto terapéutico que hoy en día ha acabado un ensayo clínico fase 2 en seis países del mundo. En ese primer trabajo apuntamos a que la enfermedad COVID-19 tenía pues bueno lo que ya vemos ahora un impacto multiorgánico dado que también pudimos demostrar pues la infección de SARS-CoV-2 en otros organoides como organoides de vasos sanguíneos los que denominamos vasculoides y las evidencias que se han ido recogiendo en el último año han demostrado e incluso hablan de una fisiopatología distinta de COVID-19 en el riñón humano. Tan pronto como en marzo preparamos una propuesta que presentamos posteriormente a LISTI en la que queríamos evaluar el uso de los organoides no únicamente para entender la infectividad y la replicación del virus SARS-CoV-2 en organoides sino para también testar condiciones sistémicas que sabemos que son muy importantes en la progresión de la COVID-19 como en este caso es la diabetes tipo 2. Este cuadro de aquí simplemente lo que quiero ilustrar es donde estamos hoy en día cuando publicamos el primer estudio de organoides pues realmente no había ningún estudio en el que se hubieran utilizado estos mini órganos y actualmente se han desarrollado organoides también de otros tipos como de pulmón y de cerebro para formular ese tipo de cuestiones. Nuestro proyecto lo que quiere ahora es entender esta posible interacción entre el metabolismo y la infección de SARS-CoV-2 utilizando los organoides de riñón organoides de corazón y también organoides que hemos incorporado en el proyecto como organoides gástricos y organoides también de endotelio. Este es nuestro esquema de trabajo generamos en 16 días organoides los exponemos a condiciones de normoglicemia o hiperglicemia oscilante dado que sabíamos por un proyecto que teníamos en el laboratorio los últimos dos años que los organoides respondían de manera muy similar a lo que encontramos en un riñón diabético y ahora os lo voy a intentar mostrar y básicamente lo que hemos empezado a hacer ha sido evaluar pues cómo se comportan estos mini órganos qué marcadores se expresan y vemos que ese tratamiento además de manera significativa pues facilita la deposición de fibras de colágeno pero lo que nos parecía más importante testar y mirar era la expresión de ácidos en nuestros organoides una vez expuestos a estas condiciones de glucosa oscilante. Sabemos que en modelos de ratón incluso en muestras humanas de pacientes diabéticos en riñón hay un incremento en la expresión de AC2 en las células del tubulo lo primero que hicimos fue comprobar que esto es así también en nuestros modelos de organoides vemos que hay un incremento en la expresión de AC2 como podéis ver aquí en estas imágenes de microscopía con focal en verde AC2 está más expresado en nuestras condiciones que mimetizan una exposición oscilante a glucosa como sería o como acontecería en el órgano y también vemos a nivel proteico y a nivel de expresión de mRNA como hay un incremento significativo en la expresión de AC2 en estas condiciones y bien ¿qué ocurre cuando infectamos los organoides expuestos a estas condiciones en las que hemos podido cambiar el metabolismo de las células de los organoides? Pues acontece algo que sospechábamos que es que hay una mayor infección hemos realizado muchísimos experimentos en colaboración con el laboratorio de Alimira Cime en Karolinska Institute también con la Universidad de Heidelberg para poder evaluar si efectivamente cuando infectamos los organoides en condiciones de glucosa oxilante o normoglicemia obtenemos una mayor infección y esto lo podemos analizar mediante microscopía con focal aquí en rojo estamos detectando la expresión de proteína nuclear para el virus vemos que hay una mayor expresión en condiciones de hiperglicemia y hemos realizado además con el doctor Felipe Prosper un estudio muy interesante utilizando la secuenciación de RNA a nivel de célula única en la que podemos ver en esa primera figura pues como en condiciones de 5 o 25 milimolar los organoides a nivel celular son exactamente iguales expresan marcadores es decir el tratamiento no impacta en la diferenciación pero sí en la infección vemos que cuando buscamos o analizamos la expresión del mRNA del virus en condiciones de hiperglicemia hay una mayor expresión del mRNA del virus además hemos podido identificar nuevos genes que están distintamente expresados en condiciones de hiperglicemia también hemos analizado diferentes parámetros como la detección de diferentes rutas metabólicas o rutas génicas que están diferencialmente expresadas en estas condiciones con organoides ahora bien todos sabemos que AC2 parece ser la puerta putativa o la puerta de entrada del virus pero en los últimos meses dos minutos gracias como otros receptores han ido apareciendo como puertas putativas de SARS-CoV-2 ¿qué hemos hecho? hemos utilizado la tecnología CRISPR-Cas9 para deleccionar para sacar esta puerta AC2 de los organoides y hemos procedido a diferenciar organoides que ahora no tienen AC2 y vemos que cuando hacemos esto e infectamos los organoides no hay infección corroborando entonces el papel importante de AC2 en la infección por SARS-CoV-2 esto lo podemos ver también con diferentes tecnologías como la microscopía electrónica de transmisión y hemos querido evaluar el papel de AC2 deleccionando otros receptores que han ido apareciendo en el transcurso de este último año como vasigina ¿qué ocurre cuando deleccionamos vasigina de los organoides? no vemos un cambio en la infección esto corrobora entonces el papel central de AC2 como mínimo en el riñón para la entrada y la infección viral rápidamente quiero también dejar constancia de que en el proyecto planteado decidimos también poner en comparativa células de pacientes diabéticos que aislamos de biopsias renales y de pacientes control ¿qué ocurre cuando infectamos esas células de pacientes diabéticos con preparaciones virales de SARS-CoV-2? pues que se infectan más son células que además expresan más AC2 y hemos podido comprobar que efectivamente el organoide es un buen modelo para realizar ese tipo de predicciones voy a ir muy rápida porque no quiero saltar el tiempo así que simplemente mostraros la potencia de estos organoides aquí tenéis algunas fotografías por ejemplo de vasculoides infectados en esta colaboración y también organoides gástricos en los que hemos podido deleccionar AC2 para ver el papel de AC2 no únicamente en riñón sino en otro tipo de microtejidos espero haberos convencido de que este proyecto aunque sea muy fundamental y de ciencia básica nos puede ayudar a entender pues la interacción entre el metabolismo glucídico glucídico y la infección viral y utilizando tecnología como la edición genética podemos no únicamente entender pues un mecanismo de entrada de virus sino testar y evaluar diferentes candidatos que van saliendo a tiempo real en el laboratorio muchísimas gracias por vuestro tiempo muchísimas gracias Nuria por la exposición damos paso al profesor Francisco García Cozar catedrático de inmunología en la Universidad de Cádiz para que nos haga la presentación de su proyecto cuando quieras Francisco hola buenos días muchas gracias por la invitación también por la por todo el programa que la verdad es que considero que ha sido un gran acierto bien voy a voy a pasar a comentar con vosotros los objetivos del del proyecto la idea del proyecto era desarrollar un test de detección de anticuerpos haciendo hincapié en aquellos anticuerpos neutralizantes realizar el test para saber para ayudar a conocer la incidencia y también para identificar buenos productores de anticuerpos que pudieran ser donantes por ejemplo para suelocracia o como veremos después para anticuerpos para anticuerpos recombinantes o receptores quiméricos de antígenos y establecer una prueba de concepto para desarrollar un nanosensor y para generar precisamente esos receptores quiméricos de antígenos en cuanto al desarrollo del test de detección de anticuerpos utilizamos finalmente aunque no era lo inicialmente propuesto una plataforma bioplex en la que pegamos a a esas como sabéis está basado en bolas codificadas por fluorescencia en ellas pegamos la proteína spike del SARS-CoV-2 que como sabéis era responsable de la entrada en la célula y por tanto si utilizamos suero de un individuo que ha convalesciente que ha pasado la enfermedad esos anticuerpos se unirían a esta proteína quedarían detenidos por ella y a su vez detectados por un anticuerpo marcado con fluorescencia este sistema como decía las bolas sabéis que están codificadas por fluorescencia nos permite en paralelo detectar varias proteínas a la vez y por eso hemos podido no solamente detectar la proteína spike completa sino la zona en concreto que interacciona con el receptor celular y también nucleocapside que como sabéis protege por decirlo así el genoma del virus en cuanto al desarrollo de test para detectar anticuerpos neutralizantes hemos utilizado en este caso la plataforma Alpaliza que consiste en la presencia de unas bolas que emiten radicales de oxígeno que si son aceptados por otras bolas hacen que estas emitan luz pero eso solo ocurre si está muy cerca a menos de 200 nanómetros y para que lo estén tienen que estar unidas por algo en este caso por la proteína de nuevo del spike del SARS-CoV-2 y la otra bola unida al receptor celular solamente en estas condiciones se produciría la interacción y la cercanía de estas bolas y la emisión de luz si ponemos en contacto el suero de paciente pues los anticuerpos si son suficientes y unen suficientemente fuerte a la proteína del SARS-CoV-2 van a impedir su interacción con el receptor y por tanto veremos una disminución de señal en cuanto a la realización del test me voy a destacar el hecho este es el primer test que comentaba el de detección de anticuerpos en muestras anteriores a 2019 aquí a la izquierda y a la derecha muestras positivas como veis pues tanto anticuerpos anti-spy como la parte spike que une al receptor RBD se mantiene muy bajo en los negativos sin embargo los anticuerpos antinucleocápside aunque se mantienen bajos y de hecho hemos puesto el umbral sabemos que colocándolo suficientemente alto además tenemos muy buena correlación con el resto de ensayos clínicos que se estaban haciendo pero es una cosa general que ocurre con nucleocápside tenemos algunos casos que si no existieran en el caso de la nucleocápside nos permitiría poner los umbrales más bajos y porque si no lo hacemos es una ventaja de detectar otras proteínas a la vez si no lo hacemos corremos el riesgo de considerar individuos negativos que realmente sí que tienen un anticuerpo en cuanto al desarrollo del nanosensor hemos desarrollado unas nanopartículas pequeñitas sobre poco más de 5 nanómetros unidas a glutation que nos permiten unir a su vez anticuerpos o virus para poder detectar anticuerpos o virus directamente sobre una antena de móvil y finalmente pues comentar los receptores quiméricos de antígenos que son conocidos en el mundo de la inmunología pero que es interesante destacar su utilidad como sabéis el sistema inmune reconoce esto de aquí arriba pues como sabéis un anticuerpo que reconoce directamente al virus sin embargo la inmunidad celular que representamos aquí abajo un poquito más compleja y también más compleja su detección rápida de hecho estamos trabajando ahora también en un test rápido de detección para inmunidad celular un poquito más compleja como decía puesto que necesita que el virus sea procesado virus sea por ejemplo fagocitado troceado y un trocito de la proteína por ejemplo de spike colocado en las moléculas de histocompatibilidad solo entonces las células van a reconocer a otras células que puedan estar infectadas por el virus y la van a destruir para que dejen de seguir infectando otras células y produciendo virus como sabéis los receptores quiméricos de antígenos consiste básicamente en utilizar el gen que codifica para el anticuerpo que reconoce el virus y añadirle un dominio de transmisión de señales de estos linfocitos que matarían de estos linfocitos citotóxicos o asesinos como le llamamos que matarían las células infectadas por el virus Francisco dos minutos si le añadimos además un dominio que haga que aquello que reconozca sea destruido y otro dominio para que sobreviva esta célula terapéutica pues tenemos un receptor quimérico de antígenos que ha dado muy buen resultado en la inmunoterapia antitumoral nosotros le hemos añadido un dominio para proteger a las células que reconoce y eso es puesto que sabemos que aunque inicialmente es interesante destruir las células que expresen proteínas del virus posteriormente en algunos de los casos graves sabemos que el sistema inmune es el causante de gran parte de la fisiopatología que hace que los pacientes tengan un mal pronóstico por tanto en esos casos induciríamos esta molécula que permitiría el proteger a las células infectadas y a toda la zona infectada de esa inflamación efectiva en cuanto al impacto pues la adopción hemos puesto un granito de arena para que se adopten test para determinar antispike y no nucleocápside para bajar los umbrales y poder detectar más individuos con anticuerpos y el desarrollo de los lentivirus pseudotipados que ha servido para nuestro proyecto también ha servido para colaborar con otros proyectos para la detección de virus en superficie y para el desarrollo de una vacuna RNA al que le dotamos de nuestras construcciones de RNA mensajero en el futuro pues queda terminar un test rápido de inmunidad celular que estamos realizando terminar el nanosensor y terminar estos receptores quiméricos de antipo muchas gracias y termino con una imagen de nuestra caleta en Cádiz que es más relajante que el virus muchas gracias sin duda alguna muchísimas gracias Francisco incluso por esta imagen y este recordatorio de la vida a continuación la profesora Sagrario Ortega Jiménez que es responsable de la unidad de transgénicos del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas Carlos III presentará los resultados de un proyecto en el que cambiamos de ámbito para hablar de lo que es desarrollo de modelos animales que permitan el estudio del SARS-CoV-2 Buenos días a todos muchísimas gracias por la oportunidad de participar en esta jornada que me parece está siendo súper interesante nuestro proyecto se ha centrado en la generación de modelos preclínicos en ratón para el estudio de la COVID-19 para el ensayo de estrategias terapéuticas nuestra unidad mi grupo en el CENIO tiene más de 30 años de experiencia en la generación de modelos de ratón para estudio del cáncer y cuando surgió la pandemia en el 2020 pensamos que podríamos aplicar nuestra experiencia para generar modelos para estudiar la enfermedad COVID-19 los modelos animales son una herramienta esencial en la investigación biomédica como todos sabemos para el estudio de las enfermedades a nivel de organismo completo y también para el desarrollo y ensayo de nuevas estrategias terapéuticas sin embargo en el caso de la infección por SARS-CoV-2 y de la enfermedad COVID-19 no todas las especies animales son sensibles a la infección por el virus y el que lo sean o no depende de la estructura de esta proteína de la cual ya se ha hablado que es la enzima convertidora de angiotensina 2 que es el receptor celular por el cual el virus interacciona con la célula y a partir del cual se inicia la entrada del virus en las células que infecta entonces dependiendo de la estructura de esta proteína las especies cuya ACE2 es más semejante a la proteína humana son especies permisivas para la infección por SARS-CoV-2 pero trabajar con estas especies permisivas como modelos de laboratorio es complicado logística y económicamente también por cuestiones éticas sin duda el modelo experimental más ampliamente utilizado en biomedicina es el ratón de laboratorio sin embargo el ratón no es una especie permisiva para la infección es una especie resistente entonces hay varias estrategias que se pueden utilizar para poder utilizar el ratón como sistema modelo de COVID-19 una de ellas es modificar el virus SARS-CoV-2 mediante mutagénesis y adaptación al ratón de manera que se obtenga una variante del virus capaz de infectar al ratón esta aproximación es válida y útil en algunas circunstancias pero obviamente tiene limitaciones desde el punto de vista de ensayos de estrategias terapéuticas puesto que el virus con el que se trabaja es diferente del virus que infecta a humanos la otra aproximación consiste en humanizar al ratón es decir modificar el genoma del ratón para hacer que en sus células exprese la proteína ACE2 humana y que le permita por tanto ser susceptible a la infección por SARS-CoV-2 y esta es la estrategia que hemos utilizado en mi laboratorio para generar estos modelos y cuando empezamos con el proyecto en mayo del 2020 el único modelo de ratón que había disponible en la comunidad científica para utilizarlo como modelo de COVID es este ratón generado en el laboratorio de Perman en la Universidad de Iowa en el 2006 se publicó en el 2007 en el cual es un modelo transgénico en el cual el gen que codifica para la proteína ACE2 humana se expresa bajo el control transcripcional del promotor de la queratina 18 que es un gen completamente heterólogo entonces en este modelo el gen ACE2 se expresa en todas las células epiteliales del ratón es decir allí donde se expresa K18 este modelo puede es útil para ensayos de vacunas y ciertos compuestos terapéuticos pero tiene importantes limitaciones como modelo fisiológico para estudiar la COVID-19 en primer lugar no reproduce el patrón de expresión normal de ACE2 en los tejidos tampoco sus niveles de expresión son fisiológicos y además en este ratón se están expresando tanto la proteína humana como la proteína del ratón entonces cuando nosotros nos planteamos este proyecto en el CENIO lo que quisimos es hacer un modelo más fisiológico en el ratón y para ello lo que pretendíamos era sustituir el gen ACE2 del ratón por el gen humano por su versión humana y esto para hacer esto hemos utilizado una técnica de edición génica utilizando las herramientas CRISPR-Cas que permiten interrumpir el gen ACE2 murino e introducir en esa posición el gen del humano de manera que con esta estrategia lo que conseguimos es un ratón que llamamos NOKIN no es un ratón transgénico es un ratón NOKIN porque hemos modificado específicamente y de forma dirigida a sus genes en el genoma y en este ratón lo que conseguimos es expresar la proteína ACE2 humana en lugar de la murina y con un patrón normal de expresión de la proteína endógena de hecho de hecho hemos generado dos variantes de ratones NOKIN utilizando esta estrategia en uno de ellos coexpresamos en las mismas células y con la misma regulación la proteína ACE2 humana y un reporter fluorescente que es la proteína TOMATE una proteína fluorescente roja esta expresión de este reporter facilita en este modelo la identificación y el aislamiento de las células que expresan ACE2 mediante detección simplemente de fluorescencia emitida por la proteína TOMATE esta es una de las variantes que hemos obtenido la otra variante hemos coexpresado el ACE2 humano con esta proteasa TRiMP-S2 que es también una proteína esencial en las células humanas para la infección del virus esta proteasa está implicada en el procesamiento de la proteína spike del virus que interacciona con ACE2 y es esencial también para la fusión de la membrana vírica con la membrana celular ¿qué queremos conseguir con esto? pues pensamos que probablemente la coexpresión de estas dos proteínas humanas en la célula dé lugar a una infección más eficiente por el virus SARS-CoV-2 in vivo tal y como se ha descrito previamente en experimentos in vitro en esta diapositiva lo que os muestro es la primera evidencia de que efectivamente en las células del ratón estamos expresando la proteína ACE2 humana esta es una inmunohistoquímica de cortes de riñón de estos dos modelos que os he descrito Sagrario disculpa dos minutos perfecto gracias con un anticuerpo específico para la proteína ACE2 humana y vemos que en los túbulos renales en ambos modelos detectamos específicamente señal de la proteína humana mientras que en un ratón wild type no modificado no hay ninguna detección como alternativa a estos modelos y esta es una diapositiva un poco compleja simplemente transmitiros que además hemos generado un modelo transgénico basándonos en una estrategia de Bach y en estos modelos lo que hacemos es las modificaciones genéticas en vez de introducirlas directamente en el gen endógeno las introducimos en un fragmento de DNA más de 100 kilobases que contiene completamente el gen ACE2 morido además en este modelo hemos introducido esta secuencia stop delante de todas de las proteínas humanas y del reporter de manera que mientras esta secuencia stop está presente no hay transcripción no hay expresión de estas proteínas pero si nosotros expresamos cruzando este ratón con otro ratón que exprese la recombinanza CRE conseguimos extinguir estas secuencias y ahora sí tener expresión de las proteínas que van aquí introducidas conseguimos por tanto con esto una expresión condicional y tejido específica de las proteínas que nos interesan y además al funcionar con un BAC podemos tener varias copias integradas de toda esta construcción que puede llegar puede conducir a un aumento en la expresión de todas estas proteínas que puede ser relevante ¿dónde estamos ahora mismo? un año después de que empezamos el primer proyecto bueno los primeros ratones de los modelos NOKIN nacieron en julio septiembre de 2020 hemos completado la caracterización genética de estos modelos y hemos expandido las líneas para tener suficientes animales con el genotipo adecuado para llevar a cabo los estudios de infección con el SARS-CoV-2 y estamos actualmente trabajando en la caracterización histológica y genotípica esta es la etapa limitante ahora mismo para poder infectar el virus esto nosotros no lo podemos hacer en el genio pero hemos establecido una colaboración con el grupo de Luis Enjuanes e Isabel Solá en el Centro Nacional de Biotecnología en Madrid para llevar a cabo estos estudios de infección hemos pedido además hemos solicitado un proyecto conjunto con este laboratorio y también en el que participa el grupo de María Blasco en el genio y otras empresas farmacéuticas como PharmaMarc para desarrollar estos modelos que hemos generado como modelos preclínicos de COVID la relevancia y yo resumo pues estos modelos son modelos únicos optimizados para el estudio de la COVID-19 son una excelente plataforma para el ensayo de terapias y vacunas frente a la COVID-19 y son una herramienta esencial para el estudio en vivo de la infección por SARS-CoV-2 además al tener los modelos en ratón abren una vía estudios genéticos mediante cruces con otros modelos para estudiar factores como envejecimiento obesidad diabetes que afectan a la incidencia y a la severidad de la enfermedad y finalmente simplemente quiero agradecer a mi equipo por el excelente trabajo que han realizado en este último año y también a nuestras fuentes de financiación Muchísimas gracias Agrario a continuación el profesor Ángel Carrasedo Álvarez de la Fundación Pública Gálega de Medicina Xenómica del Servicio Gálego de Saúde hará la presentación de su proyecto cuando quieras Ángel Un momento Se ve la pantalla ¿no? Sí Pues nada pues buenos días a todos la verdad que un placer presentar este proyecto que se titula como veis ahí determinantes genéticos y biomarcadores genómicos de riesgo en pacientes con infección por SAPCO2 que coordino con Pablo Lapucina del hospital La Paz la verdad que desde que empezó la COVID uno de los primeros estudios ya mostró que no solamente en la gravedad de los síntomas en las diferencias en la presentación de la enfermedad no solo es el virus la carga viral sino que la genética del huésped también importa un estudio que se hizo en el registro con el registro de gemelos británico mostró que había una heredabilidad es decir que el componente genético en el total genes más ambiente era de alrededor del 50% tanto en los síntomas como en la severidad y hoy sabemos que en las complicaciones y claro como genetistas nos pareció que esto era muy importante porque el componente genético era realmente grandísimo y esto podía explicar por qué algunos tenían tanta severidad y otros no y por qué es importante conocerlo primero para entender por qué pasa esto también para poder predecir el riesgo y tener un pronóstico pero sobre todo para predecir comorbilidades y a su vez anticiparse e identificar procesos de intervención seguir el riesgo a los intensivistas les importa mucho saber si esa persona va a hacer distrés o va a tener un problema de trombombolismo también porque todo gen que aparezca y más con el componente genético tan importante es una potencial diana para fármacos y también ligado a ensayos clínicos es muy importante en cualquier ensayo clínico en cualquier desarrollo que se haga de fármacos ligarlo a biomarcadores de respuesta hoy día y en genética básicamente tenemos dos estrategias para abordar este tipo de cosas para conocer los genes que están implicados cuando algo es muy raro un fenotipo raro sobre todo si es heredable la estrategia es secuenciación de nueva generación pero cuando es algo común y que afecta a mucha gente y que podemos esperar muchos genes que contribuyen cada uno muy poquito al problema la solución o la estrategia que tenemos es hacer un estudio de asociación tipo GWAS ¿qué es un estudio de asociación? un estudio de asociación básicamente consiste en coger dos fenotipos distintos por ejemplo pacientes que son graves y pacientes que son asintomáticos pacientes que hacen trombombolismo y pacientes que no pacientes que tienen anosmi y pacientes que no y en todos ellos en un grupo importante de personas analizamos SNPs que son variaciones nucleotíricas simples que hay por todo el genoma y miramos si algún SNP está asociado con el fenotipo eso implica encontrar o poder aproximarnos al gen causal y para ello yo creo que en un tiempo récord establecimos un consorcio importante había otros consorcios en Europa decidimos hacer un consorcio entre España y toda Latinoamérica en el que participan 46 grupos clínicos de investigación 46 grupos clínicos hospitales de España 14 grupos de investigación 9 biobancos y 22 grupos de Latinoamérica de prácticamente la totalidad de países latinoamericanos Latinoamérica nos interesa mucho porque en genética el background poblacional es importante y en este tipo de aproximaciones podemos tener estrategias que nos permitan encontrar mejores genes candidatos y mucha de la población latinoamericana tiene un componente no solo europeo pero también nativoamericano y también africano y por eso para nosotros es muy importante en este momento en el 90% de los pacientes recogimos una información clínica muy muy detallada con 177 variables yo creo que es una de las cohortes poblacionales con más cantidad de individuos y más información de ellos 17.000 le hemos recogido de momento de España 8.000 de Latinoamérica le hemos asociado a esto otro proyecto financiado por el Instituto de Salud Carlos III que es la cohorte Stop COVID de Carmen Ayuso que tiene 3.500 pacientes y utilizamos una población control que hemos desarrollado con el Centro Nacional de Genotipado y el Banco Nacional de ADN los pacientes se dividen en estos grupos que veis aquí de lo que hemos recogido hasta ahora creo que son proporciones muy balanceadas entre críticos en los principales fenotipos entre críticos graves moderados leves y asintomáticos hemos realizado de momento hemos analizado una primera fase de 12.000 pacientes el primero que pensábamos era 7.000 pero hemos llegado a 12.000 pacientes de 6.000 controles esto significa más de 15.000 millones de genotipos que en el nodo de Santiago del Centro Nacional de Genotipado hemos producido en un tiempo récord utilizando un array que se llama el Spanish Biobank Array que hemos desarrollado con la compañía Fimetrix y que tiene 850.000 SNPs ¿qué hemos encontrado? bueno hemos encontrado muchas cosas y estamos acabando en este momento esta primera parte del estudio entre ellas esto que veis aquí son los genes que hemos encontrado si comparamos hospitalizados contra el resto contra no hospitalizados hay un cromosoma hay un segmento del cromosoma 3 que está fuertemente implicado esto ya se conocía aquí hay tres genes hay estos genes que veis aquí que son realmente todos ellos muy importantes el más importante es LZTFL1 que tiene que ver con sinapsis inmunológicas en células que presentan antígenos estos son receptores de quimioquinas FICO1 ya se conocía que era de resistencia a malaria este es muy importante porque es un receptor de interferón lo más importante de los genes que cuando metanalizamos con todos los datos que del consorcio internacional se encuentran hasta 15 hits es decir 15 genes que pueden estar que están involucrados en en la sebriga para COVID es que muchos de ellos son dianas potenciales para fármacos de reposicionamiento es el caso del receptor de interferón o de la generación de la terosinquinasa muy interesante es un algo que hemos encontrado este fin de semana y es que cuando comparamos todavía no hemos comenzado a estudiar la población latinoamericana pero como hay muchos latinoamericanos en los hospitales sobre todo de Madrid y los teníamos que quitar para el estudio la comparación nos dio una cosa sorprendente disculpa Ángel dos minutos poca severidad o sea severos con no severos en europeos es cromosoma 3 que ya se sabía y que está francamente fuertemente implicado pero esto desaparece en muestras que tiene un componente africano y nativoamericano y aquí en cambio aparece otro gen que es TIRP1 que juega un papel importante en la síntesis de melanina pero también es muy importante para la traslación del mRNA viral y esto es un hallazgo que creo que es muy relevante por último hemos secuenciado en 40 casos de genomas completos en niños que tenían un síndrome que se llama de Kawasaki Kawasaki-Like que cursa con fiebre vasculitis problemas en los ojos y lengua de frambuesa y la verdad que hemos encontrado varios genes candidatos que todavía tienen que ser confirmados y en este momento se está realizando un estudio de secuenciación de genomas completos en 300 pacientes que tienen un síndrome de distrés respiratorio del adulto lo más interesante también de esta aproximación es que con tantos amigos y partners que tenemos han presentado 40 subproyectos que han sido aprobados por un comité de dirección proyectos en todas las áreas de conocimiento es decir tener toda esta información clínica y toda esta información genómica asociada va a dar lugar a una enorme cantidad de conocimiento proyectos que tienen que ver con cardiovascular con intensivos con neurología con psiquiatría con oncología con dermatología y con otras y con otras especialidades y nada más yo simplemente dar las gracias al Instituto de Salud Carlos III por la oportunidad que hemos podido complementar con un fondo de la Fundación Amancio Ortega del Banco de Santander dar las gracias a todo mi grupo particularmente a la gente del Centro Nacional de Genotipado que han trabajado a doble turno para producir semejante cantidad de información y también por supuesto a todos los que están colaborando en el consorcio y a los pacientes y a todos los médicos que han recogido toda esta información y nada más muchas gracias por mi parte muchísimas gracias Ángel por esta visión global del proyecto a continuación pasamos a un ámbito clínico de nuevo a un ensayo clínico que dirige la doctora Cristina Bendaño Sola del Servicio de Farmacología Clínica del Hospital Universitario Puerta de Hierro Cristina cuando quieras ¿Me oís ahora? Perdonad que no tenía Sí Bueno, pues buenos días a todos efectivamente yo les voy a contar algo del estudio con PLAS que es un ensayo clínico controlado aleatorizado de plasma de convalescentes para el tratamiento de pacientes hospitalizados por COVID-19 y contaros que la idea de este ensayo pues surgió al principio del primer momento de la pandemia cuando nos enfrentábamos a esa necesidad de disponer de tratamientos para los pacientes que ingresaban junto con la idea no muy original que ya teníamos de que el plasma convalescentes es decir, el plasma de los pacientes ya curados de la enfermedad que tenía anticuerpos específicos contra el virus pues podía ser de utilidad para estos pacientes en este momento perdón nosotros podíamos haber pues tirado por ese tratamiento empírico de tratar a los pacientes con plasma que el circuito de obtención de plasma pues ya existía porque este plasma se utiliza para otros fines en medicina y como mucho recoger los datos o apostar como hicimos y como agradecemos infinito al Capos Tercero que nos ayudara a llevar a cabo esta apuesta para realizar pues un ensayo clínico controlado bien diseñado de ámbito nacional y que fuera capaz de aportar evidencia de alto nivel acerca de si el plasma era o no eficaz añadido a todo el tratamiento estándar que pudiéramos utilizar y por lo tanto en un ensayo controlado enfrentando el plasma añadido al tratamiento versus solo el tratamiento estándar el primer reto desde luego era el diseño de este ensayo por ejemplo pues definir a qué pacientes nos íbamos a dirigir si como de alguna manera se pedía a un tratamiento de último recurso para los pacientes que estaban muy graves o como nosotros pensábamos que era lo lógico a pacientes precoces todavía no progresados a una enfermedad grave en los que la administración de anticuerpos podía marcar una diferencia porque esos pacientes todavía no habían desarrollado su respuesta inmune o cuáles tenían que ser las características del plasma sabíamos ya que en el daño de la enfermedad intervenía esa reacción inflamatoria un poco descontrolada debíamos por lo tanto de asegurar que nuestro plasma tenía anticuerpos efectivamente neutralizantes porque si no a lo mejor todavía empeorábamos el curso de la enfermedad bueno varias preguntas que tuvimos que hacer para llegar al diseño del ensayo clínico que por supuesto también tuvo un diseño secuencial adaptativo porque no sabíamos cuál iba a ser la tasa real de progresión de nuestros pacientes yo creo que una cosa también importante es que pudimos anidar en el estudio gracias a la financiación y a la participación del Centro Nacional de Microbiología estudios complementarios de laboratorio que nos permitieran no sólo contestar a la pregunta de la eficacia clínica sino poder ilustrar el porqué de esa eficacia clínica con información subyacente de datos de aclaramiento viral de títulos de neutralizantes etcétera el diseño de ese ensayo ya fue objeto de una publicación internacional pero desde luego no se os escapa que más que reto científico igual lo que tuvimos fue un reto organizativo yo preparando esta presentación me acordaba de las fechas y realmente os las enseño porque son llamativas o sea el primer protocolo final que tuvimos fue de fecha 21 de marzo que fue el que presentamos al comité de ética que nos lo aprobó el 23 de marzo hicimos el protocolo definitivo dos días más contando ya con la financiación de Carlos III que nos la anunciaron el 28 de marzo el 2 de abril teníamos el ensayo registrado en los registros internacionales incluimos el 2 de abril el primer donante que fue un médico curado de puerta de hierro con una inactivación exprés bueno exprés la hicieron según sus procedimientos pero quiero decir exprés fue el compromiso de participación del centro de transfusión de las fuerzas armadas que nos permitió tratar al primer paciente el 4 de abril de 2020 posteriormente ya se fueron añadiendo el resto de hospitales centros de transfusión hasta este hito que hemos conseguido el 5 de febrero de incluir 350 pacientes con 27 hospitales reclutando de los 33 que abrimos con equipos participantes en todos los hospitales de medicina interna infecciosas y hematología como co-investigadores principales 13 comunidades autónomas o las 12 comunidades autónomas reclutando pacientes incluidas las dos islas y desde luego la otra parte importante de este ensayo que son los donantes 400 donantes donando su plasma para tratar a otros pacientes con la colaboración de 19 centros de transfusión como he dicho el Centro Nacional de Microbiología con sus dos laboratorios que han participado en este ensayo y la plataforma de apoyo a los ensayos clínicos como les pasó a otros ensayos clínicos a final de junio mediados de julio pensamos que esto se había terminado habíamos alcanzado 81 pacientes se hablaba de quizá una segunda ola pero la realidad es que teníamos unos datos muy interesantes de 81 pacientes y nos pareció que en ese momento teníamos que comunicarlos para utilidad y aquellos países en los que estaban en plena en plena expansión de la de la enfermedad pero inmediatamente antes de dar tiempo a más publicaciones pues volvió volvió la enfermedad reabrimos el estudio y como os digo lo hemos terminado el reclutamiento de 350 pacientes el 5 de febrero y ahora seguro que esperáis resultados pero no tenemos todavía resultados porque los últimos pacientes están terminando el seguimiento pero estamos a puntito de tenerlos pero el resultado que sí tenemos y que quiero compartir es que el ensayo ha salido bien se han recogido los datos con una calidad inmejorable y por lo tanto estamos seguros acerca de lo robusto de nuestro resultado sea cual sea puede que hable a favor de la utilidad del plasma puede que no como otros ensayos que se han publicado hasta ahora pero de lo que estamos seguros es que nuestro resultado va a aportar información relevante al conocimiento de la utilidad del plasma que se va a poder unir a esos cuatro ensayos ya publicados hasta ahora uno positivo y tres negativos y otro más por llegar y también estamos seguros de que vamos a seguir generando nuevo conocimiento en colaboración con el Centro Nacional de Microbiología de hecho ya tenemos proyectos iniciados y yo creo que una cosa importante también es que tenemos la satisfacción de poder cumplir con los principios de ciencia abierta porque estamos ya participando en una colaboración internacional de ensayos clínicos con plasma convalesciente el proyecto Compile que permitirá contestar preguntas que ninguno de los cuatro o cinco ensayos finalizados va a poder contestar por sí solo porque en este en este grupo de ocho ensayos clínicos en el que tenemos la satisfacción de ser uno de los tres ensayos europeos que han entrado en la colaboración por la calidad del diseño y sobre todo por la calidad y credibilidad de los datos de nuestro ensayo también digo que entre todos hemos agrupado ya a fecha 9 de marzo 2.221 pacientes con una metodología de seguimiento que puede ser unida y que permitirá no solo dar una respuesta mucho más definitiva sobre la utilidad del plasma sino llegar a precisar algunas de esas preguntas originales que nos hacíamos y que ninguno de los ensayos sueltos va a poder contestar acerca del momento exacto en el que administrar el plasma el tipo de pacientes en los que puede ser útil el título de neutralizantes que tiene que tener el plasma y finalmente bueno pues por supuesto dar las gracias a la financiación y sobre todo a todos los pacientes a los donantes y a los profesionales que han participado en el ensayo con PLAS porque es la forma que tenemos de corresponder a esta participación es con la generación de conocimiento muchas gracias muchísimas gracias Cristina por esta rápida visión de un ensayo tan complejo y además iniciado en unas circunstancias tan especiales a continuación el profesor Antonio Torres Martí del Hospital Clínic de Barcelona nos va a presentar el proyecto que dirige con las unidades de cuidados intensivos bien muchísimas gracias ¿pueden ver mi pantalla al completo? ¿sí? bien este es el proyecto Ciberes UziCovid aprovecho la iniciar mi presentación dando las gracias al ISCI por esta oportunidad dando las gracias al personal que nos ha ayudado del ISCI también de Ciberes Raquel Campon Natalia Jarillo muy particularmente a Manuel Sánchez también Javier Muñoz y también gracias a Ferran Barbé director científico de Ciberes a Jesús Bermejo y a Ricard Ferré este proyecto está esponsorizado también o apoyado por la Sociedad Española de Neumología por la SEMICIUC y con la participación de Barcelona Supercomputing Center en el pico de la pandemia y en relación a COVID y UCI el 20 a 30 de parción de los pacientes hospitalizados requirieron ingreso en una unidad de cuidados intensivos y de estos el 80% necesitaron ventilación mecánica por síndrome de distrés respiratorio agudo la mortalidad fue muy elevada y osciló entre el 30 y el 60% dependiendo de los meses de la pandemia también depende de los continentes y de los países y muchos de estos pacientes presentaron complicaciones los mecanismos patogénicos de la infección respiratoria es una de inicio una infección respiratoria son bien conocidos o bastante bien conocidos en el pulmón hay esta unión a los receptores AC2 y luego toda una activación celular pero de forma muy importante hay una activación de los monocitos intersticiales y de los linfocitos paribus perivascular lo que va a generar un daño endotelial y fenómenos de microtrombosis esto lo podrán encontrar ya muy pronto en la infección respiratoria y medicina estas figuras la hipoxia la hipoxemia es el principal mecanismo de disfunción orgánica que va acompañado con el distrés y que tiene dos fases una en la cual hay una distensibilidad pulmonar que no está muy aumentada y una posterior en que debido a todos estos fenómenos de microtrombosis del edema intersticial y luego quizá de fibrosis aumenta el espacio muerto aumenta la dificultad de ventilación mecánica y estos pacientes evolucionan a peor se ha especulado acerca de la existencia de dos fenotipos pero probablemente pueden ser fases diferentes de la enfermedad lo que ocurre en la práctica esta es la radiografía de un paciente ventilado en el que pueden ver que en lugar de aire está todo blanco y esto es todo el edema intersticial y otras anomalías que se observan lo pueden mejor ver en estos cortes de tacto erácico en los que prácticamente no queda ningún alveolo libre y también en estos cortes torácicos de tacto erácico en proyección posterior nuestro proyecto se titula factores de riesgo y pronóstico personalizados y seguimiento a un año de los pacientes COVID-19 ingresados en las UCI españolas ciberesucicovid el objetivo principal fue investigar los factores de riesgo y pronóstico de estos pacientes ingresados en UCI españolas y los específicos fueron el seguimiento a la alta hospitalaria al año para determinar la mortalidad y las alteraciones de la calidad de vida y las secuelas respiratorias se recogieron muestras en este momento de más de 1500 pacientes para un estudio epigenético y en segundo y tercer lugar evaluar el impacto de un panel de biomarcadores en la patogénesis mortalidad y efectividad de los tratamientos administrados la situación actual hemos incluido más de 7000 pacientes los tienen aquí por comunidades de los cuales 3200 están completados en una base de REDCAP muchos de ellos pertenecen todavía a la primera ola y hay 69 centros con acceso a REDCAP que están incluyendo pacientes en esta base de datos que está realmente es muy detallada este sería el viaje hospitalario de estos pacientes con los diferentes tiempos vean que desde el inicio de los síntomas hasta que el paciente ingresa en el hospital hay una media de 7 días en azul son los que no fallecen lógicamente muchos de estos que fallecen van a tener menos días en algunos de los aspectos ingresan en la UCI alrededor de 0 un día muchos de ellos se inicia la ventilación mecánica en un tiempo que es alrededor de 2 días los pacientes son admitidos a la UCI y dados de alta de la UCI en un periodo de 15 días los que sobreviven finaliza la ventilación mecánica alrededor de 15 días también y finalmente el total de estancia hospitalaria es muy alto son 30 días los que sobreviven los que sobrevivieron 30 días de estancia hospitalaria y aquí estaría la mortalidad hasta ahora la que hemos podido recoger si ustedes se fijan en esta curva que desciende hasta aquí que representa la mortalidad de la ventilación mecánica que es la que más nos interesa porque es la más elevada y es donde se pueden hacer mecanismos de prevención la mortalidad de los pacientes de esta serie que tenemos ahora es del 33% es una mortalidad que encaja con los resultados europeos aquí tienen ustedes las características generales de una serie de pacientes que han estado ventilados al día 1 en la UCI que han permanecido intubados y ventilados al día 3 porque tenemos datos secuenciales hasta la extubación del paciente aquí tienen sobrevivientes y aquí tienen pacientes que fallecieron la edad como ya se conoce la hipertensión el fallo cardíaco la influencia renal crónica y cardíaca y el EPOC fueron los principales comorbilidades y aspectos del huésped que fueron significativos en el análisis univariante los predictores individuales de mortalidad comparando el día 1 con el día 3 que esto es una característica muy importante porque el clínico al día 3 de ventilación mecánica es cuando ya debe saber si el paciente va bien o no son la edad el género ser hombre esto no se puede cambiar el EPOC tampoco pero el incremento de la creatinina el incremento de las plaquetas y muy importante el aumento de un parámetro que se puede medir a pie de cama que es el ventilatorio ratio que es un parámetro subrogado del espacio muerto anatómico y que se calcula con esta fórmula muy sencilla que ven ustedes aquí fue también significativo por otra parte en relación a las muestras que hemos obtenido se ha publicado un artículo en Critical Care el primer autor es el doctor Bermejo del Ipsal y en 8 de cada 10 pacientes críticos por COVID presentan material genómico del virus en sangre y vean que esto es muy importante por la carga viral en plasma está relacionada con el ingreso en la UCI y con la mortalidad y otros datos que tenemos y que estamos analizando en la actualidad ya hemos visto que cuando hay distrés en el aumento de la carga viral pero hemos observado que la comparación entre el día 1 y el día 3 pueden ver ustedes que hay un aumento de la interleuquina 6 día 1 y día 3 de ventilación mecánica y nosotros creemos que esto ocurre concomitantemente el aumento de la carga viral el virus no está controlado pero por otro lado hay un aumento de la inflamación y quizá esto implicaría mecanismos paralelos de tratamiento finalmente se ha publicado este artículo en Chess de una parte de los enfermos que son los de Lérida en el que hemos visto que a los 3 meses pacientes ventilados mecánicamente con distrés 82% presentaron alguna alteración de las pruebas funcionales respiratorias el 50% tenía una sensación de algo el 70% alguna alteración en el escáner torácico y el 30% fatiga muscular solo a modo de ejemplo afectaciones con un score de gravedad un score radiológico que va hasta 15 o más vean que este sería un score de 2 en el que hay esta pequeña imagen y este paciente un score de 14 en la que hay gran afectación sobre todo de vídeo deslustrado y aspectos de fibrosis en conclusión y con esto termino la mortalidad de los pacientes españoles que han requerido ventilación artificial ha sido del 33% la carga viral en sangre se asocia a la necesidad de ingreso en UCI un gran porcentaje de estos pacientes presentan sensación de ovo alteraciones radiográficas y funcionales respiratorias a los 3 meses de la alta hospitalaria me he olvidado también de dar las gracias al personal de mi grupo que se han volcado en este proyecto que son Ana Motos Laia Fernández y Adrián Cecato y decirles que hay solicitada una patente en relación a la medición de la carga viral y de la presencia del virus con las técnicas de medición de anticuerpos muchas gracias Muchísimas gracias Antoni por el esfuerzo de síntesis Continuamos con la presentación de la doctora Adelina Pellicer Martínez jefe de servicio de neonatología en el hospital universitario La Paz que nos presentará uno de los estudios que se han realizado en mujeres con infección por SARS-CoV-2 durante el embarazo Adelina no te oímos Perdón Disculpad los problemas técnicos Muy buenos días La Paz La Paz La Paz reúne a un consorcio de profesionales preclínicos y clínicos de diferentes instituciones de Madrid e integra a investigadores de la RETIC-SAMID así como a becarios predoctorales BES ambos incluidos dentro del programa de acciones y más de más sí del Instituto de Salud Carlos III Es un honor para mí representarles a todos ellos esta mañana para exponer brevemente nuestro proyecto La leche materna sin duda es la principal fuente de la principal vía de nutrición del ser humano puesto que no sólo provee de compuestos nutricionales y vitaminas esenciales que además están adaptadas a la composición de la leche al momento madurativo del individuo sino que también es fuente de transferencia de factores que son muy importantes para modular la respuesta inmunológica y protegernos contra las infecciones pero esta transferencia de factores no es un hecho pasivo sino que sabemos hoy en día que estos compuestos presentes en la leche materna modulan el sistema innato del individuo receptor y además ayudan en la maduración del tracto gastrointestinal en este esquema pretendo expresar como los antígenos que son vehiculizados a través de la leche materna activan la diferenciación y proliferación de células llamadas tendríticas que a su vez inducen la modulación de células nativas y se diferencian hacia células reguladoras que por un lado bloquean los procesos inflamatorios y por otro estimulan la formación la proliferación de células B que son las productoras de las inmunoglobulinas la presencia de una serie de inmunocomplejos en la luz del intestino mantiene un equilibrio entre los sistemas de proliferación del enterocito sea la célula del epitelio de la mucosa intestinal y de la muerte celular programada de estas células lo que denominamos apoptosis y por esto es tan importante a la hora de mantener la integridad del sistema pero por otro lado la leche materna vehiculiza también bacterias llamamos microbiota a la comunidad de bacterias presentes en la leche materna y que es el principal determinante de que se establezca una colonización intestinal ordenada en el lactante lo contrario es lo que denominamos una disbacteriosis intestinal que va a ser facilitadora de la enfermedad en concreto de las alergias procesos asmáticos enfermedad metabólica en edades posteriores de la vida e incluso del linfoma por tanto todos estos componentes eran objeto de nuestro interés muy pronto durante el desarrollo de la pandemia COVID nos vimos obligados a alterar de forma casi inmediata nuestros protocolos de atención a la gestante y al recién nacido con un foco siempre puesto en la seguridad de este último sin embargo precozmente se alzaron voces desde las sociedades científicas y de los organismos internacionales sanitarios animándonos a que mantuviésemos la viada madre e hijo en contacto y además que promulgásemos continuáramos promulgando las ventajas del amamantamiento todo ello con una carencia de estudios formales sobre la seguridad del procedimiento por ello nos planteamos nuestro estudio para dar respuesta a dos aspectos muy concretos realmente la lactancia materna en las madres infectadas por SARS-CoV-2 es segura es decir se puede excluir la transmisión viral asociada a la leche y por otro lado realmente que rol o que papel tiene la leche materna de las madres positivas en la transferencia de factores de protección al lactante receptor diseñamos un estudio multicéntrico prospectivo de casos y controles las gestantes que en el momento de dar a luz tuviesen una PCR positiva que estuviesen en una situación clínica de estabilidad y cuyo parto fuese no complicado habiendo expresado un deseo de amamantar a su hijo fueron invitadas a participar por cada caso se seleccionaron dos gestantes con PCR negativa en el momento del parto y que estuvieran en las mismas condiciones clínicas tanto las participantes del grupo de estudio como el control fueron instruidas en la recolección de muestras de leche en su almacenamiento que realizaron durante cada 72 horas desde el momento del parto y hasta la finalización del primer mes posparto en el momento del alta se realiza una serología a las madres negativas y las madres con PCR positiva se obtuvieron muestras de exudado nasal semanal durante el primer mes identificamos 141 candidatas a estudio de las cuales 37 fueron madres SARS-CoV-2 positivas y 45 y 63 pertenecientes al grupo control para los estudios de inmunocomplejos y de microbiota en la leche en las muestras de leche materna respectivamente en el periodo de seguimiento no detectamos ningún recién nacido que presentara sintomatología relacionada con la infección SARS-CoV-2 de las madres del grupo de estudio el 57% presentaron sintomatología leve y un 51% de las mismas recibieron un tratamiento específico todas las muestras serológicas de las madres pertenecientes al grupo control fueron negativas para IgM e IgG y todas las muestras de leche materna analizadas tanto del grupo de estudio como de los controles fueron negativas para PCR del SARS-CoV-2 en cuanto a la evolución de los inmunocompuestos analizados comparamos la composición de estos factores en la leche inmadura es decir calostro y leche de transición y en la leche madura en la semana quinta después del parto disculpa dos minutos observamos un perfil claramente distintivo con una presencia de mayor concentración de citoquinas y factores de crecimiento en las muestras de madres positivas que se mantenían en el tiempo y una disminución temporal de las chemoquinas siendo de todas maneras más alta la concentración en la leche madura de las madres positivas dependiendo del momento en que se negativizó la PCR nasal observamos que tenía un impacto en la concentración de estas sustancias de forma que las madres que a partir de la segunda semana seguían siendo positivas en general tenían concentraciones significativamente más altas que las que negativizaban en las primeras dos semanas o los controles en cuanto a la microbiota no hemos observado ningún perfil característico siendo la biodiversidad comparable y la evolución de la composición del bacterioma a lo largo del tiempo equivalente a lo reportado en las mujeres sanas por lo tanto concluimos que hemos constatado la ausencia de transmisión viral y tampoco hemos identificado otros factores de riesgo como la presencia de un microbioma específico asociado a la infección por SARS-CoV y sí que hemos documentado un perfil inmunológico específico que además se mantiene en el tiempo lo que podría indicar una prolongación de la protección del lactante receptor actualmente estamos pendientes del estudio que se está realizando en la Universidad de Western Australia sobre la cinética de producción y eliminación de las inmunoglobulinas es un estudio internacional multicéntrico y donde con los resultados del mismo cerraríamos todos los objetivos que nos habíamos planteado en el proyecto LactoCOVID muchas gracias muchísimas gracias Adelina por la excelente visión del proyecto continuamos con la presentación del doctor Iñaki Comas Espadas del Instituto de Biomedicina de Valencia del Consejo Superior de Investigaciones Científicas Hola muchas muchas gracias por la invitación es un placer estar aquí poder presentaros el trabajo que hemos estado realizando este tiempo ¿se ve la presentación? Sí que es sobre todo entender cómo evoluciona sobre todo en el contexto de la infección en España el coronavirus ASCOV2 es un trabajo de epidemiología genómica un consorcio en el que si bien la epidemiología genómica es uno de nuestros principales intereses también es verdad que ha ido evolucionando como se ha mencionado antes evidentemente la pandemia ha ido evolucionando y también nuestro consorcio para estudiar el genoma del coronavirus y por tanto ahora por ejemplo estamos muy centrados en el tema de las variantes o en la creación de capacidades de secuenciación en el sistema nacional de salud así como en las colaboraciones y yo creo que esto es importante hemos intentado en nuestro proyecto ir un poco más allá e intentar generar silencias con muchos diferentes actores de otras fuentes de otros proyectos financiados de otros del sistema nacional de salud y de otras fuentes para de tal manera que podemos extraer al máximo la máxima información de los datos que generamos ¿qué es el COVID? el COVID es el consorcio de secuenciación del coronavirus que organizamos en España a partir de la financiación de este fondo COVID del Instituto de Salud Carlos III en su inicio se representaba 30 hospitales ahora mismo estamos en más de 50 de tal manera que lo que intentamos es tener una buena representación de lo que ocurre a nivel nacional que no siempre ha sido fácil pero yo creo que ahora estamos en una buena representación con la idea de secuenciar hasta unos 15.000 genomas del coronavirus alrededor de 10.000 llevamos con los datos de esta semana a través de nuestros socios de secuenciación que son FISABIO pero también y más crecientemente como después comentaré a través de muchos hospitales que han adquirido esta capacidad de secuenciación gracias al consorcio pero ¿qué es la epidemiología genómica? para explicarlo de una manera más o menos sencilla la epidemiología genómica es intentar estudiar o entender cómo se ha transmitido cómo se ha movido el coronavirus en España y en vez de preguntar a las personas aquí lo que preguntamos es al virus y esto es posible porque desde hace unos años podemos secuenciar miles de muestras de un virus o de un patógeno en general en este caso SARS-CoV-2 a precios muy bajos y además cada vez más en tiempo real eso también es relevante podemos compararlos tenemos herramientas informáticas que nos permiten compararlos genéticamente y de ahí extraer patrones de transmisión o patrones de movimientos del virus a muy diferentes escalas lo podemos hacer tanto a nivel local como a nivel nacional como a nivel internacional como os propondré como os voy a enseñar que es lo importante aquí es que hemos aplicado este nuevo marco conceptual del estudio de la enfermedad infecciosa desde el punto de vista de la comparación genómica del virus a España y yo creo que lo importante aquí es ahora que se habla mucho de las variantes es entender que un virus va evolucionando durante la pandemia y que variantes han existido siempre aquí en este gráfico podéis ver las diferentes variantes que ha habido en España que hemos detectado con el COVID estas aquí tenéis las de la primera ola y aquí tenéis las de las últimas olas podéis ver que ha habido muchas variantes otra cosa es que hayan tenido una relevancia o no en la pandemia en el sentido de que hayan cambiado la cara de la pandemia y eso lo hablaremos después pero podéis ver como durante la primera ola hubo unas variantes en la segunda ola otras variantes y en la tercera ola otras variantes si nos enfocamos en cada una de estas olas podemos ver que ha estado pasando con estas variantes y que nos está transmitiendo sobre o que nos están diciendo sobre la transmisión del virus en España durante la primera ola teníamos una serie de variantes incluso tuvimos una que llegó a representar un 30% de todos los casos en la pandemia en España de ese 30% de los casos que tuvimos antes del confinamiento debido a esa variante después del confinamiento prácticamente no tenemos ninguno esa variante desaparece aquí podéis ver como para cada una de las variantes se puede medir el índice de reproducción básico y podemos ver como pasa de 3 a 0,23 esto es esperable dado que el confinamiento fue muy efectivo en el control de la transmisión y se redujo mucho la transmisión lo que vemos aquí es como incluso las variantes más predominantes también desaparecen y que es lo que aparece aparece una nueva variante de la segunda ola si queremos llamarlo así durante el verano esta nueva variante nosotros la detectamos por primera vez en un brote en Castellón este es un brote de coronavirus es un brote muy complejo en Castellón que envuelve múltiples viviendas y aquí lo que quiero reconocer nosotros trabajamos mucho con los epidemiólogos de salud pública sobre todo en la comunidad valenciana y lo que quiero reconocer aquí es su trabajo aquí podéis ver como de complicado es entender o hacer un estudio de contactos para coronavirus y saber cómo se ha transmitido el virus este brote era debido a esta nueva variante y en verdad esta variante lo podéis ver aquí se debe era una variante nueva es diferente a las variantes que habíamos visto en la primera ola es esta variante que luego se llamó 20A1 y esta variante es la que primero se expande en España entre las comunidades autónomas y después cuando se abren fronteras salta algún otro país de Europa esos países de Europa a su vez abren fronteras con otros países y también permiten la transmisión de la variante estamos viendo por tanto aquí el efecto que tiene la movilidad de las personas porque al fin y al cabo el virus se mueve con nosotros y hace que durante el otoño el verano el otoño tengamos tanto en España como en algunos países de Europa esta variante como la más predominante ¿qué ocurre? que llega la tercera ola alrededor de noviembre de 2020 el Reino Unido notifica una nueva variante una nueva variante que es más transmisible y es nuestro gráfico aquí de diferentes variantes y cómo cambia su frecuencia sobre el tiempo podemos verlo claramente esta es la nueva variante del Reino Unido el resto de variantes de las que se ha estado hablando de momento no tienen una gran prevalencia en España y por tanto me voy a centrar sobre todo en esta variante esta variante a diferencia de las variantes anteriores es más transmisible y hay que darse cuenta cuando me preguntan sobre la variante del verano versus la variante inglesa ¿por qué la ha considerado más difícil de manejar? es porque la variante del verano aparece en un contexto donde no hay transmisión ahí aparece un contexto donde la transmisión es muy baja y muy poca competencia entre variantes esta sin embargo aparece en un contexto donde hay mucha transmisión en el Reino Unido y después en otros países donde ha saltado y donde está desplazando y para que veáis cómo se ha estado para que veáis cómo se está desplazando aquí podéis ver un gráfico donde veis los casos que ha habido en España esta es la tercera ola el pico de la tercera ola y cómo ha ido bajando desde enero cómo la variante el verano ha bajado con esa bajada de casos y cómo la variante inglesa está aumentando su frecuencia o su representación dentro del total de casos en España por tanto es una variante que es más difícil de contener que una variante normal ¿qué es lo que nos ha permitido todo este proyecto? yo creo que por una parte hemos dado información al Sistema Nacional de Salud en forma de informes sobre la primera sobre la segunda ola de brotes en hospitales a las Direcciones Generales de Salud Pública que así nos lo han pedido informes semanales ahora de variantes al Instituto de Salud Carlos III que es un poco quien coordina junto con CAES toda esa información a nivel nacional y sobre todo y algo que estamos muy orgullosos hemos formado muchos hospitales que ahora participan en lo que es la nueva iniciativa de secuenciación genómica de vigilancia genómica y por tanto yo creo que uno de nuestros de nuestro impacto más fuerte es sobre todo el haber participado el ser un poco germen de esta iniciativa junto con los trabajos que ya se estaban realizando en otros centros como el Instituto Nacional de Microbiología por otra parte también evidentemente ha habido divulgación diferentes publicaciones que están más o menos en diferentes estados de publicación pero que sobre todo nos ha llevado a colaboraciones que ahora lo que nos van a permitir durante este año es ya no solo identificar las variantes con toda esta información que se está generando nosotros y ahora muchos otros hospitales que la están generando sino también caracterizarlas a nivel fenotípico en nuestros laboratorios o en los laboratorios del CSIC y de centros que están colaborando con nosotros para entender cuál es su papel y sobre todo en las variantes que vengan por tanto y solo para resumir destacar un éxito el éxito de que España ha estado o está entre los 10 países aquí tenéis que más secuencias han depositado en GISEID y yo creo que eso es muy importante no solo eso sino que este gráfico lo que os indica es cómo de completo son los registros de esas secuencias y aquí podéis ver España y Dinamarca están prácticamente al 99% de datos completos mientras que otros países que han depositado mucho no tienen tantos datos depositados pero es también verdad que hemos llegado tarde en el sentido de que no podemos o no está diseñado o no estaba diseñado para trabajar en tiempo real y eso es porque evidentemente partíamos de estructuras muy débiles y porque llevábamos un gorro que era el gorro de la investigación y ahora y por tanto tenemos un impacto en salud pública más limitado y ahora yo creo que y como decía antes una de las cosas más importantes es que estamos contribuyendo junto con muchos otros a este desarrollo de esta estrategia de vigilancia en tiempo real que lleva ya el gorro de sanidad y simplemente agradecer por supuesto a todos los centros a la red de centros de hospitalarios que han participado junto con nosotros un gran número de personas más de creo que doscientas personas o trescientas que vienen que son parte del consorcio por supuesto a Fisabio y por supuesto a la fuente de financiación y instituto de salud Carlos III muchas gracias Muchísimas gracias Finalmente la doctora Pilar Martín Duque que es investigadora ARAID en el Instituto Aragonés de Ciencias de la Salud nos presentará su proyecto también en relación con test diagnósticos ¿Se ven? Sí Buenos días a todos y muchísimas gracias por la invitación a hablar en esta jornada lo bueno de ser la última es que he aprendido muchísimo de mis compañeros y lo malo es que hay algunas cosas que ya seguro que se han dicho entonces he intentado hacer la presentación lo más simple posible para que lo pueda oír entender cualquiera de la audiencia nosotros estamos trabajando con los coronavirus como si fuera algo nuevo pero la familia de coronavirus Pilar Pilar disculpa no se ve la presentación ¿puedes compartir la pantalla? Sí debía compartir pantalla pero a lo mejor demasiado pronto te doy de nuevo aquí vuelvo para atrás ¿se ve ahora? Perfecto si lo pones en pantalla completa Sí, voy a la primera diapositiva que ya había avanzado un segundo ya está ¿ahora? Perfecto muchas gracias Nada a vosotros pues comentaba que los coronavirus ya son una familia conocida fueron descubiertos en los años 60 y ya son son conocidos las infecciones que producen y las patologías para tanto para los humanos como los animales y ya sabíamos de algunas otras epidemias que han sufrido las poblaciones como por ejemplo las del SARS o las del MERS en la última década los síntomas pues ya a estas alturas después de un año son más que conocidos pero a nosotros nos interesan como ha dicho el doctor Venda al principio de la reunión de esta jornada hemos ido cambiando las preguntas al principio nosotros pensamos en un test diagnóstico que nos pudiera hacer ver el virus y que diera la cara en la mayor cantidad de población posible pero han aparecido test más rápidos que van para distintas poblaciones y a nosotros nos interesa la pregunta del por qué existen habiendo un gran número de infectados que aunque tengan toda la sintomatología siguen siendo negativos a todos los test que hay en la actualidad esa gente al no ser diagnosticados siguen haciendo vida normal pudiendo transmisir y son tremendamente peligrosos entonces para esa población la población que acude al médico con todos los síntomas pero no son diagnosticados es para la que en este momento de la pandemia creemos que nuestro método es lo más eficaz posible la metodología está basada en el aislamiento de exosomas o microvesículas entonces lo primero sería explicar qué son los exosomas y las microvesículas y en general para qué sirven son como el nombre indica son vesículas son unas pequeñas partículas que secretan las células que hace tiempo se pensaba que podrían servir como el método de desecho de los productos celulares con el tiempo he seguido viendo que no son solamente productos de desecho sino que llevan información tremendamente importante dentro de ellos que es algo que la célula quiere transmitir a otras células y sirve como mecanismo de conexión y de señales de célula a celular y mecanismos que pueden servir a distancia entre células que están separadas el contenido es algo que se está estudiando porque está implicado en muchísimas patologías en cáncer en Alzheimer diabetes etcétera y es uno de los estudios más actuales del momento pero como ya digo normalmente la célula secreta también cuando le supone algún problema como pueden ser las infecciones cuando existe una complicación y son activadas la célula comienza a secretar más cantidad de estas vesículas y empieza a mandar mensajes a otras células y al organismo con lo cual hace ya unos años ha empezado hace pocos años un área de conocimiento en el cual se veía que los virus pueden llegar a transmitir señales dentro de estos exosomas el contenido genético de los virus puede ser transmitido dentro de estos exosomas lo cual abriría puertas tanto de diagnóstico como de tratamiento y entre ellos pues sería el virus adeno asociado los lentivirus pero también por ejemplo el virus del sida se ha podido detectar que existe una cantidad de señales de material genético transmitidas del virus del sida a través de estas vesículas y por ello cuando el Instituto de Salud Carlos III hizo este llamamiento a este tipo de convocatoria nos planteamos que posiblemente podríamos detectar mejor el contenido viral que existe dentro de las vesículas que intentar detectar el virus completo cuando está en los fluidos y esto sencillamente porque pensamos que dentro cuando está en circulación o cuando está en los fluidos que han secretado las células infectadas habrá una mayor secreción de estas vesículas de estos exosomas que de partículas virales con lo cual hay más cantidad de material genético que podría ser detectado ¿Cómo lo hemos buscado? Pues es tremendamente sencillo es un aislamiento de exosomas previo a los pasos de la Real Time PCR que se está utilizando ahora mismo en todos los hospitales y lo diseñamos de esta manera y además con un método de columnas para no necesitar ultracentrifugación o equipamiento muy complejo con la idea de poder trasladarlo a la clínica lo antes posible en cuanto el estudio fuera robusto y realizado en una gran cantidad de pacientes lo hemos buscado en diferentes fluidos por supuesto en el isoponasal que es el más usado en las PCR de los hospitales pero también lo hemos buscado en plasma donde no se encuentra con tanta frecuencia como esperábamos y esto ha sido descrito posteriormente pero también en isoposanales en orina saliva incluso en la leche materna como lo han nuestros compañeros anteriormente la lágrima etcétera en aspirados bronconasales y en casi todos los fluidos hemos podido encontrarlo buscábamos por supuesto el material genético como estaba en las publicaciones con otros virus previos pero también hemos buscado el virión no sabíamos si íbamos a ser capaces de encontrar el virus completo en las células estas vesículas las hemos mirado por microscopía electrónica y cortándolos con unas de electrones y viendo el contenido de lo que hay en el interior vemos que no están los viriones de las cápsides y que no podíamos encontrar el virus completo solamente hemos sido capaces de como estaba descrito con otros virus encontrar el material genético y al secuenciar como ha dicho el compañero anterior el genoma de lo que encontrábamos dentro de los exosomas hemos podido encontrar una gran cantidad una homología bastante grande con la secuencia del SARS-CoV-2 efectivamente el RNA del virus va dentro de estas vesículas y probamos en las muestras en las que dijimos isopos nasales plasma isopo anal orina saliva aspirados bronquiales lágrimas etcétera y lo pudimos encontrar en todos ellos ¿en qué medida? pues diferentes medidas los hemos encontrado sobre todo en los isopos nasales que es la zona de entrada o por donde se acumula mayoritariamente pero como se puede ver en las cifras lo hemos encontrado en casi todas las muestras que nos han podido conseguir nuestros colaboradores lo más interesante es que una vez que sabemos que se puede detectar en casi todos los fluidos estudiando los isopos nasales que nos iban pasando tanto del biobanco de Aragón y de otros biobancos como el de Puerta de Hierro establecimos una colaboración con los clínicos del hospital Rollo Villanova en Zaragoza que se han implicado enormemente y que sin ellos realmente este trabajo no hubiera podido salir adelante porque han ido diciendo las muestras selectivamente de todos aquellos sospechosos negativos en los que tenían ingresaban en el hospital o llegaban a los centros de atención primaria con una enorme confianza de que lo que tenían era la enfermedad de la COVID pero que habían salido negativos en el sistema sanitario de salud y nosotros de esos hemos encontrado un 25% de ellos que efectivamente no habían salido positivos en las PCR convencionales en el hospital y nosotros podíamos diagnosticar incluso en tiempos muy tempranos que eran positivos tenemos las muestras que tenemos es posible que de este 25 pudiera aumentar si hubiéramos hecho estudios a diferentes tiempos pero bueno hay que entender que también la clínica y la asistencia es lo prioritario y un 25% de sospechosos que habían salido negativos es un porcentaje muy alto de gente que podría y debería ser tratada como COVID la buena noticia es que después de estudiar más de 200 pacientes vamos a implementarlo inmediatamente después de Semana Santa en las semanas siguientes en el hospital Royo Villanova como experimento inicial para intentar coordinarlo lo tenemos protocolizado y aceptado por el sistema aragonés y esperamos poco después implantarlo en el resto de hospitales la diapositiva la diapositiva más importante es esta como vuelvo a decir no se puede agradecer más que al equipo que está en el CIVA en el centro de investigaciones biomédicas de Aragón que según estábamos todos confinados ellos se plantaron los guantes y empezaron los guantes que en aquel momento escaseaban y se plantaron a empezar este proyecto con toda su ilusión y sus ganas que a día de hoy no la han perdido la doctora Alba de Martino que está coordinando la implantación en la clínica y por supuesto y muy importante el equipo del Rollo Villanova que como digo van seleccionando todas las muestras para enviarnos y que este trabajo haya podido ser adelante al Carlos III por todo su apoyo siempre y bueno a todos ustedes por su atención gracias muchísimas gracias Pilar por la presentación y por ajustar también al horario todo lo que uno le gustaría seguramente contar de la experiencia que ha sido el proyecto bueno con este proyecto finalizamos las presentaciones previstas a mí me gustaría agradecer a los ponentes pero hacerlo extensivo a todos los equipos investigadores de los 129 proyectos que el fondo COVID está financiando porque en condiciones muy difíciles en un primer momento de inicio de la pandemia con un grado de incertidumbre muy alto se pusieron a trabajar diseñaron proyectos de un alto rigor y no solamente los 129 financiados sino todos los que se presentaron en la convocatoria express que demuestran el interés el compromiso y la calidad de los equipos clínicos e investigadores que existen en España bueno ha sido difícil elegir algunos de todos ellos para que hoy pudieran presentarse aquí pero todos los proyectos tienen una inmensa calidad y estamos seguros de que van a hacer aportaciones muy relevantes sin más vamos a hacer una muy breve pausa para dar lugar a continuación al coloquio entre el ministro de ciencia e innovación y la directora del instituto de salud Carlos III que reflexionarán sobre todas las enseñanzas que esta experiencia ha supuesto una breve pausa no se desconecten porque volvemos enseguida gracias gracias